Los cien años de Macondo Las bellezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula, cien años, soledad Macondo Úrsula, cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo suena con José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas